Muy buenas tardes a todos. Feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes. Espero estén pasando un sábado de lo más lindo con sus familias, con sus amigos, donde quiera que se encuentren. Hoy ha sido un día de gran bendición. Más que nada porque Dios nos ha permitido ver una vez más la luz del sol. Y porque cada amanecer, cada día es un nuevo aprendizaje. Algo que les puedo contar es mi experiencia en el grupo de jóvenes, en el grupo juvenil. Hace ya como unos 11 años que empecé en el grupo de jóvenes. Y me ha servido de mucho en mi vida. Todo lo que he aprendido lo he empleado en mi vida diaria. Y gracias a Dios que nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado solo. Para todos aquellos jóvenes que están viendo este video y que van a ver este video. Yo los exhorto a que si tienes la inquietud de estar en algún grupo juvenil o involucrarte en actividad de la iglesia. Te exhorto a que no te desanimes, échale muchas ganas. Siempre va a haber alguien que te va a ayudar, que te va a apoyar, que te va a estar guiando. Que va a estar ahí para ti, para ayudarte, para que sigas en tu caminar. Si vas a empezar o estás empezando en este camino de grupo de jóvenes, sigue adelante. Nunca te das por vencido. Tal vez ahorita en ese momento se te haga difícil, se te haga complicado de que dices no puedo, no puedo ser capaz de esto, no puedo ser capaz de ayudar en esto. No me siento con la capacidad de estar enfrente de un grupo de jóvenes, de ayudar, de servir, de estar ahí en las actividades. Déjame decirte que nada en esta vida es fácil. Nada en esta vida es fácil. Pero con Dios a nuestro lado, todo es más, mejor, todo es posible. Dios hace lo imposible y lo hace posible siempre. Estar en un grupo de jóvenes ha cambiado mi vida de una manera como no se imaginan, como no tienen idea. Poco a poco he ido, poco a poco, cuando empezaron en el grupo de jóvenes, poco a poco, iba experimentando el amor de Dios en mi vida. Y eso lo he visto a lo largo de los años. Todas las cosas que he pasado en mi vida, Él nunca me ha abandonado. Él siempre ha estado ahí conmigo. Él siempre ha estado ahí porque Él así lo ha prometido, que siempre va a estar conmigo y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y su palabra es buena, su palabra es sanadora, su palabra reconforta. Así que si te encuentras en un momento también de tu vida donde no encuentras la salida, no encuentras la luz, déjame decirte que Dios es esa luz, es esa esperanza. Dios es el camino, la verdad, de la vida. Ánimo, no te rindas. Como les digo, la vida, la vida no es, no es fácil. Muchos a lo mejor decimos, ya me doy por vencido, ya no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pero no, siempre hay que perseverar, siempre hay que luchar por lo que queremos. Hay que seguir nuestro corazón. Hay que dejar que Dios viva nuestro corazón y que Él haga lo que Él crea necesario en nuestra vida. Que Él haga los cambios que Él crea para que mejoremos, para que seamos mejores personas, para que seamos mejores héroes humanos, para que cambiemos este mundo, para que aportemos nuestro elemento de arena y que este mundo sea mucho más mejor para todos los que tienen hijos, que tienen hijos recién nacidos. Hay que echarle las ganas para siempre, siempre educarlos en el camino a la fe, para que crezcan en el día de mañana con unos hombres de bien, para que crezcan con esa sabiduría, que crezcan con esos fundamentos de la familia. Porque tal vez ellos pueden ser futuros sacerdotes, futuras religiosas, pueden ser futuros doctores, futuros maestros. Que todas esas profesiones son muy buenas. Y son profesiones que los van a ayudar a crecer, que los van a ayudar a ser mejores personas también en la vida. Porque pues un doctor se encarga de salvar la vida de los demás, de salvar la vida de las personas que están atendiendo. Y un maestro educa a los estudiantes y pues de eso también se aprende. Todos aprendemos en la vida de todas las profesiones que hay en este mundo. Nunca se rindan, echenle muchas ganas. Dios está con cada uno de nosotros. Y si tienen algún comentario, tienen alguna opinión al respecto, pues déjenlo en la cajita de los comentarios. Y los estaré leyendo, los estaré respondiendo. Cualquier consejo también para las demás personas, lo pueden escribir aquí en la cajita de descripción. Ánimo, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y que Él siempre siga siendo su mayor bendición. Feliz tarde, bendiciones. Y sigan disfrutando de esta linda tarde, de este lindo día que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Acuérdense que Dios siempre nos fortalece y Él nunca nos da nada con lo que no podamos. Él conoce nuestra capacidad y por eso es que estamos ahorita donde estamos porque Él sabe que vamos a poder afrontar las cosas de una manera sabia. Y más que nada sabiendo que Él nunca nos deja sordos. Ánimo, que Dios los bendiga. Y no olviden suscribirse y compartir este video. Muchísimas gracias a todos.